Y estamos poniéndonos a ustedes a pensar, ¿usted ya hizo la lista de esas cositas que tiene que hacer antes de dejar este mundo? Si no la he hecho, aproveché hoy que es nuestro tema del día y precisamente Iván, hemos invitado a un coach. Uy, a Anglita la tiene hecha desde el año pasado. Hemos invitado a Mauricio Parrado, bienvenido. Mauricio, bien mi amor. ¿Cómo va, señor? Bienvenido pues. Vamos a empezar, vamos a empezar. Un abrebocas, Janet. Exacto. Aquí para que los deje a todos picados, ¿es posible cumplir todos los sueños en esta vida? Yo creo que es posible cumplir los sueños, no todos tal vez, pero yo soy convencido que la gente cuando se propone algo y cuando quiere realmente algo que nace de acá, sube acá y realmente uno es capaz de planearlo, se puede cumplir. Bueno, pero entonces, ¿cómo son esos pasos? ¿Cómo puede uno identificar y decir, este es mi primer paso para empezar a cumplir mis sueños? Mire, yo creo que uno de los problemas o de los retos más grandes que tenemos como seres humanos es planear, pero no planear desde lo que conoce la gente como organizar una gente. Planear desde un sentido más profundo que es decidir lo que quiero que pase. La gente no decide lo que quiere que pase y cuando digo no decide lo que quiere que pase es, esto lo han hecho todos alguna vez, yo creo que tú y tú alguna vez dieron, sabe que yo voy a hacer esto. ¿Cómo? No tengo ni idea. La gente normalmente está más preocupada pensando en cómo lo voy a hacer y están en el día a día, entonces piensan, no, bueno, cuando tenga esto, ahí sí voy a hacer las vacaciones. Cuando logre el trabajo, entonces ahí sí me voy a dedicar a la familia. Y nunca planean y planear es decidir lo que quiero que pase. Mauricio, hay tres palabras que yo repito como mantras o tres pequeñas frases que yo repito como mantras todo el día y todos los días de mi vida. Es lo primero que digo cuando me levanto y lo último que digo cuando me acuesto. Si puedo, es fácil, lo voy a lograr. Cuando uno está consciente de eso, uno lo logra. Y ha funcionado porque mire la hecha. Totalmente, o sea, un ejemplo para seguir completamente. Pero es verdad. Mauricio, ¿qué hace uno para que esa lista sea coherente? Enseñenos usted como entrenador de vida, pues yo creo que hay mucha gente que está ahí, ah, pero eso es para la gente que tiene plata, no, eso es para la gente que tiene tiempo, que está, que no tiene que estar en un trabajo, que lo ven como un imposible. Cambiemos ese chico. ¿Cómo podemos empezar a que esa lista sea una realidad y que sea coherente? Bueno, lo primero, yo creo, hay que hacer la lista. Como Iván lo dice, hay que hacer la lista, sentarse y pensar qué quiere. Recuerden lo que yo le estoy diciendo. Lápiz y papel. Lápiz y papel. Literal, como se dice, lápiz y papel y escribir. O celular, en la nota. En el peor de los casos, el celular. Pero lo primero, planeé y piense por un momento, decida qué quiere que le pase a usted en su vida, en sus diferentes áreas de vida. Decida, no lo que la gente quiere que le pase a usted, decida lo que usted quiere. Lo que usted algún día soñó, lo que usted de pronto lo apasiona. Y partiendo de ahí, empiece por ponerlo con fecha. ¿Cuándo quiere que pase eso? La gente normalmente dice, uy, sí, yo quiero ir a China. Uy, yo quiero ir al Polo Norte. Yo quiero ver la Aurora Borea. Yo quiero votarme en parapente. Listo. ¿Cuándo? Pon una fecha. Y ahora, Mauricio, me contaba antes de empezar la entrevista que un personaje le dijo, yo tengo planeado montar una empresa que sea influenciadora para el gobierno de los Estados Unidos, para que mis nietos sean influenciadores. ¿Tiene nietos? No, todavía no, pero lo tengo claro. Hay que tener las cosas claras, visualizadas. De esto vamos a seguir hablando con Mauricio. Ustedes pueden seguir opinando, comentando y preguntando en nuestras redes sociales. Gracias, Vanessa. Qué bonita nota. Nosotros continuamos con nuestro invitado, entrenador, coach. Y estábamos diciendo que lo primero que hay que hacer es hacer la lista de lo que uno quiere hacer. Empezar, por lo menos empezar. Y tomar la decisión. Bueno, ¿cómo vencer esos miedos? Porque los seres humanos vivimos llenos de miedos, llenos de caras, llenos de cosas. Dudas. No puedo yo. ¿Cómo es ese primer paso para vencer el miedo? Yo creo que uno de los puntos más importantes es hacerse consciente que tenemos miedo. Y todos tenemos miedo. La gente lo que trata normalmente es de, como dicen, hacerse el pendejo y no sentir miedo. Y eso no se puede. Somos seres humanos y el miedo es parte vital de nosotros. Lo que necesitamos es hacernos consciente, preguntarnos realmente a qué le tengo miedo. ¿Sí? Porque muchas veces el miedo lo dejan en el punto de, si es que... Inestabilidad económica de pronto. Lo primero que se sale es eso. No tengo la plata. ¿De qué vivo? A lo que tengo la plata voy a hacer, pero no voy a poder hacer esto. No, listo. Tengo miedo a esto, listo. Bueno, aparte de eso, ¿qué más tengo miedo? Sí. Y a pesar de eso, planear. Y lo que decía la nota que me pareció espectacular, empieza por pequeñas victorias. Pequeñas partes a ese sueño. Alguien alguna vez me dijo, el éxito es la realización progresiva de un sueño. El sueño no llega a la noche a la mañana. Es progresivo. Empieza por pequeñas cosas. Y funciona mucho, mucho, Mauricio. Porque mire, cuando uno hace la lista del año nuevo, uno realiza el final de año y ve que chulió el 80% de esa lista. Es muy satisfactorio. Le hablabas ahorita de los planes. Lo importante que esto dañar. Cuénteme la historia del señor. Mire, eso fue muy divertido porque estábamos con mi hermano. Creamos una firma de coaching. Se llama Tartarus Coaching. Y, pues, en todo este proceso es certificarnos, aprender. En algún momento estábamos con un grupo a nivel internacional certificándonos afuera. Y el mentor que nos estaba llevando nos hizo en grupos de cinco. Había un asiático, un americano. Habían otras personas. Y en esas nos dijeron, bueno, usted planeen. Póngase un sueño, una meta grande con su empresa a nivel laboral. Y eso fue lo que hicimos con Alejandro. Empezamos listo. A cinco años vamos a hacer esto. La mentalidad latina normalmente nos da para poner sueños a muy corto plazo. No, la semana entrante voy a irme de rumba. No, nos retarda un poco más. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo a cinco o diez años. Y cuando con Alejo empezamos a mirar los temas, dijimos, wow, muy bien planeado. Y nos pidieron a cada uno cómo exponerlo. En ese momento se para el asiático y dice, yo, era un asiático, sí. Y por eso me impactó tanto. Y dice, mire, mi planificación es que voy a crear una organización lo suficientemente poderosa y grande que logre darle a mis nietos la posibilidad de influir en el destino de este país. Es decir, trabajar con el gobierno. Yo me quedé como con los ojos a ver. Wow. O sea, imagínate lo que él pensó, ¿no? Sí, el superabuelito de uno de 20 años. Claro. Lo peor de qué es lo que le digo yo, ven y cuéntame, ¿cuántos hijos tienes? Me dice, no, no tengo. Ah, ya no tienes. Y yo, wow. Pero por ahí también hay un dicho que dice, ¿quieres ver a Dios reír? Haz planes. Sí. Peño, no es de nada a nadie. Pero no dejarle nada a nadie también es. Pero miren que es importante ser concretos. La señora que dice, quiero conocer a esta tarta de miágara. El miágara en bicicleta. Vale. Alguien nos lo explicaba, a una de las invitadas a nuestro programa nos decía, piensa en concreto, piensa en concreto, no se pongan a hacer así como globales. La de Los Ángeles. La de Los Ángeles nos decía. Y algo muy importante, no pensemos en diminutivo. Porque si uno dice, ay, yo quiero este año hacerme a la casita. Ay, yo me voy a hacer un carro. ¿Le dan la casita? Mi amor, me da un viajecito. Mi amor, si usted pide un viajecito, la llevan al Catatumbo. No, 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 no. Pida un viaje, pida un carro, pida una casa. Pida en grande, piensa en grande y sueñe en grande. Ay, pero Catatumbo es tan lindo. Yo sé. Sí, es una región muy bonita. Bueno, Mauricio, una frase que nos deja enganchados a todos. Y todo el mundo vaya a coger su cuadernito y su lápiz para hacer la lista de esos sueños que tenemos que cumplir antes de dejar este mundo. Uno. Empieza por, como te lo dije desde el principio, planear. Decide lo que quieres que pase. Ponle fecha. Rétate. No te pongas sueños que tu cerebro diga, eso no es cierto. Pero ponte algo que tú digas, me genera aquí ese escozor, pero me gusta y quiero hacerlo. Algo que realmente te mueva por dentro. Algo que tú digas, wow, y que te lo creas. Ojo, es importantísimo que te lo creas. Que te lo creas porque si tú dices, no, quiero el jet. Pero si realmente tu cerebro dice, uh, sí, tú y cuántos más. Perdiste el tiempo. Ponte una meta que tú te la creas, que te reten. O el de mañana voy a salir a desayunar porque eso lo haces todos los días. O quiero ir este fin de semana a Melgar. Pues sí, es un maravilloso sueño, pero hay que pensar en grande. Tal cual. Y sobre todo, haz lo que mucha gente dice. Crea un sueñógrafo. Un sueñógrafo. Compra un corcho, una cartulina y empieza a recortar imágenes. Mira, lo que decía Vanessa me pareció increíble y es, tú aprendes a programar tu subconsciente, bueno, tu inconsciente realmente, ¿sí? Cuando empiezas a poner imágenes y tienes claro que eso es. Y empiezas a hacer, y yo tengo mucha gente, fotos, frases. Funciona, funciona. Y es una cosa, si quieres un viaje, empieza por agregar cuánto vale un tiquete de esos y pon ahí el valor, ¿sí? El universo, Dios, en lo que tú creas, va a crear todo un entorno perfecto para que tú empieces a lograrlo si realmente lo quieres y si realmente lo crees. Qué bueno, Mauricio. Ese es el principio de secreto también, ¿no? Eso me ha funcionado. Sí. Yo muchas de las cosas que he hecho las he logrado así, visualizándolas, visualizándolas. ¿Eso también, es cierto? Sí, absolutamente. Mauricio, gracias. A ustedes. Qué maravilla. Qué rico estar con ustedes. Qué buen desayuno. Qué grande. Pero me puedo hacer con el desayuno. Aquí no huele nada porque el señor se fue de la casa.